peut-oblix Revisas 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 ...Quisiera partir con unas preguntas y me gustaría que me levantaran la mano Bueno, la primera pregunta es, ¿cuántos de ustedes se preguntaron siendo adolescentes qué iba a hacer de su futuro? Quisiera saber cuántos de ustedes se plantearon sueños que pensaron que no lograrían. ¿Cuántos de ustedes lograron cumplir sus sueños? Yo les quiero contar y les quiero decir que no importa la edad, no importa el acto social y menos la profesión, para cumplir eso que ustedes creen imposible. Y yo les vengo a contar por qué, en base a mi experiencia. A mí me gustaba la ciencia. Yo vivía en un colegio normal, me crecí con mis padres, me encantaba el deporte, me encantaban los videojuegos. De verdad me consideraba una persona feliz con mi vida. Yo tenía un sueño, que era el ser científica. Me preguntaba cómo esos pequeños microorganismos pueden tener una maricarnaria tan complicada. Y bueno, también realizaba experimentos en la casa, aunque no todos terminaban bien. Pero no importa, no importa, todo era por la ciencia. Todo eso está antes de los 10 años. Cuando cumplí 15 años, algo complicó las cosas. Y fue que me di cuenta que mis compañeros, mis propios compañeros, estaban preocupados por tener buenas notas de enseñanza media y también por rendir una buena PCU. Además, ellos sabían a qué carrera ir y estudiar e incluso a qué universidad querían postular. Pero en cambio yo había postergado esa responsabilidad. Y creía que era momento de pensar y caminar hacia ello. Entonces, intenté esforzarme mucho, todos los días. Pero ¿qué ocurrió? Mientras más me esforzaba, más mal me iba. Y yo no entendía por qué. Trataba de amorizar una simple frase y a los 5 minutos se me olvidaba. Yo de verdad no entendía nada. Pero ¿qué ocurrió? Eso produjo en mí rabia, pena, frustración y decepción conmigo misma. Yo me acuerdo que lloraba y me preguntaba, Carolina, ¿qué más quieres? ¿Qué es lo que necesitas para avanzar y ser como todos? Y nadie respondía. A poco tiempo, dije, bueno, voy a buscar una solución. Fui a psicólogo, fui a un neurólogo, leí muchos libros de autoayuda, pero nada me sirvió. Nada. La verdad es que tomé una decisión. Y dije, no voy a ir más a clases. Y pensar que mi vida pudo haber cambiado ahí. Yo caí en una depresión y decía, mi vida no tiene sentido. ¿Para qué seguir yendo a clases si iba a tener siempre dos pomedios rojos y mis notas no superarían el 5? Con eso, yo ya estaba repitiendo cuarto medio, fue inesistencia. Y mis padres tomaron una decisión, que fue el cambiarme a un 2x1. Me fui al 2x1 y ahí conocí muchas clases de personas. Incluso personas que la verdad no les interesaba hacer nada con su vida, porque ellos tenían el dinero asegurado. Lo necesitaban. Y también conocí otra clase de personas que sí luchaban constantemente por tener una oportunidad. Y yo estaba ahí, no sabía qué hacer, solo sobrevivía. Después me acuerdo que leí en algún lado que había muchos jóvenes que se iban a tomar un año sabático. Y viajaban por el mundo y volvían con la mente despejada. Claramente, ese no era mi caso. Yo no podía darme ese lujo, pero improvisé. Me fui a la playa, con hoja, papel y música. Me fui por una semana. Estuve ahí, de verdad, no sentía hambre, frío. Ni siquiera escuchaba la música. Ya no veía nada. Una semana como si fuera una hora. Estaba ahí, sentada, esperando a que algo llegara. Y bueno, ¿y qué ocurrió? De repente, empecé sin darme cuenta a crear mi propia metodología para poder despertar. Para poder salir y buscar mi ruta. Empecé a crear dibujos, líneas, frases incoherentes. E incluí como mapas conceptuales de mi vida. Porque quería encontrar una solución. Y con eso, de repente, comprendí todo. Con toda esta metodología que yo había creado, comprendí qué pasaba. Y mi pregunta fue, ¿a dónde quiero llegar? Sin ponerme ninguna limitación. ¿A dónde quiero llegar? Y ahí dije, y me puse a tomar en cuenta, bueno, puse a tomar en cuenta y dije, quiero ser científica. Y me di cuenta de otra gran cosa. Que todo lo que estaba haciendo mi presente, no me estaba llevando a mi futuro. Todo lo que estaba dedicando 100% en mi vida, no me iba a percutir a ser científica, reconocida. Nada. E incluso iba a tener una respuesta en cadena. No tan solo me iba a perjudicar a mí, sino también a mis hijos. E incluso a mis padres. Cuando se jubilaron, probablemente. Entonces, tenía que ser hoy el momento en que tomara una decisión y un camino hacia donde yo quería. Y convertí dos cosas en energía. El primero, cada vez que la gente me decía que no iba a poder, era mi motor. Yo más quería hacerlo. Y segundo, tenía algo que me aterraba. Algo que de verdad me aterraba que ocurriera en mi vida. Y era que, si me va mal en la PCU, por ejemplo, yo iba a decidir una carrera que me alcanzaba con la PCU. No la que yo quisiera. Y lamentablemente, debido a eso, quizás iba a trabajar en una empresa que no me gustaba. Iba a perder mi vida trabajando en algo que yo no quería. No iba a tener tiempo para mis hijos. Y tampoco le podía entregar algo bueno, porque quizás el dinero no me alcanzaba. Y después de eso, me iba a jubilar. Y después quizás me iba a sentar en mi cama a pensar, si hubiera tenido 15, 16 años, hubiera tomado otras decisiones. Y ahí fue cuando me di cuenta que el momento de cambiar era ahora. Y me fui a dar la PCU y saqué 450 puntos. Pero no importa. Lo había intentado. Y yo no me quedé ahí. No me quedé ahí. Fui a golpear cada una de las puertas de la universidad. Me levantaba a las 6 de la mañana y llegaba a las 8 de la noche con tal de tener una oportunidad y hablar con los directores de la universidad. Para que creyeran en mí. No todos me abrieron las puertas. Pero quien me abrió la puerta me decía, a ver, ¿por qué te tengo que dar la oportunidad a ti? Y no a la gente que de verdad estudió 4 años y rindió una buena PCU. Y entendí que quizás no era mi momento. Pero algo extraño ocurrió. Y fue que algunas de las universidades me llamaron. E incluso una me llamó para decirme que había quedado seleccionada en la carrera que yo quería. Que era Ingeniería en Biotecnología. Yo no lo creía. Pensé que era una broma. Pero ¿qué ocurrió? Eso no fue lo más difícil. Lo más difícil fue convencer a mis padres a que creyeran en mí nuevamente. Pero como los padres siempre quieren lo mejor para uno, dijeron, yo te voy a dar la oportunidad. Pero te voy a pagar un semestre. Si ese semestre no pasas todos los ramos, que no se diga que no se te dio la oportunidad. Y que si tu vida cambia, no es porque no tuviste la oportunidad, sino porque tú lo decidiste así. Yo de verdad no me acuerdo cómo pasaron 4 años de mi vida. Estaba en cuarto año y estaba pasando todos los ramos. Me acuerdo de haber sufrido mucho, estar muy cansada, pero me acuerdo de haber estado muy feliz haciendo lo que yo quería. E incluso, estaba tan feliz que en cuarto año desperté y dije, mira Carolina, has descubierto habilidades que no sabías que existían. ¿Has pasado todos los ramos? ¿Qué ocurrió? Tienes habilidades que no hubieras sabido que existían dentro de ti. Y después de eso dije, ¿a dónde quiero llegar? Nuevamente. Y dije, bueno, quiero llegar, quiero ser una científica en células madre y cáncer. Me voy a ir a una empresa reconocida, internacional, pero ¿qué ocurrió? Mi amigo me dijeron, Carolina, yo lo intenté y no quedé. Carolina, ¿ahí no aceptan practicantes de laboratorio? No lo intentes. Pero como yo lo convertí en energía, ¿qué hice? Me fui y me aceptaron. Y aquí estoy trabajando en mi proyecto de células madres y cáncer, feliz. Y saqué dos publicaciones científicas en esas ambas áreas, a los 21 años. Con todo esto, me fui a la capital, a Santiago, dormí en una pieza, me devolví a los fines de semana a ver a mis padres, trabajaba jornada completa, estudiaba, pero estaba haciendo lo que yo quería. Después de eso, me acuerdo haber escuchado a los 21 o 22 años algo de emprendimiento. Yo no sabía muy bien lo que era eso, pero dije, esta gente que hace emprendimiento es súper inteligente, de verdad, muy inteligente, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y lo intenté. Intenté, me senté en mi computador, busqué problemas mundiales, e incluso una tecnología que yo conocía. Solo un día, encontré el que más me gustó, el problema, y empecé a solucionar. Y así fue como creé mi primera idea, mi primer proyecto biotecnológico. Luego de eso dije, lo voy a postular a la Corfo, y me gané 10 millones de pesos para hacer prototipaje. Y aquí estoy, con la generación internacional, y donde todos me decían que era imposible que llegara. Pero ahí estaba yo. Con eso, después dije, quiero complementar con la ciencia, con el negocio. ¿Por qué no una científica puede entender de negocio a la vez? Y me gané otro programa. Todos me decían que la científica era de laboratorio. Pero yo decía que no. Y no conforme con eso, me pregunté a mí misma, ¿qué más quiero? ¿Dónde me visualizo yo? ¿En Chile? ¿Fuero del mundo? ¿Qué quiero hacer? Y ahí me di cuenta que quiero dejar una huella. Una huella en el mundo. Pero para dejar una huella en el mundo, tengo que entender qué ocurre en el mundo. Así que una de mis ideas locas fue postular a una beca, que becan a una chilena por año, a ir a Silicon Valley, a estudiar en Singularity University, en donde educan, motivan, capacitan a líderes mundiales, enseñándoles las tecnologías exponenciales para que puedan resolver los desafíos de la humanidad. Pero el primer requisito era saber inglés. Y yo sabía un 5% de inglés. Todos me decían que no iba a quedar. Pero ¿qué hice yo? Postulé igual. Y me lo gané. Iba a representar a Chile, con 23 años, en Singularity University. sin saber inglés. Pero me iba. ¿Qué pasó? Yo tenía mucho miedo. No les voy a negar que no tenía miedo. Tenía mucho miedo. Tenía terror. Pero yo sabía dos cosas. Dos cosas. La primera, era que había pasado cosas en mi vida peores que esta. Y había podido salir adelante. La segunda, era que había descubierto habilidades en mí que no sabía. Y que probablemente esta no iba a ser una oportunidad donde no descubrí una habilidad. Lo iba a descubrir. Estaba 100% segura. Y luego con mis padres me preguntamos, nos preguntamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor? Y entonces comprendí. Y me fui. Y ahí viví un sueño. Todos querían saber cómo impactar a millones de millones de personas. E incluso aprendí de las últimas tecnologías de ciencia. Biotecnología, nanotecnología, robótica, inteligencia artificial, realidad virtual. Además, estaba controlando robot con la mente. De verdad, un sueño para mí. Y no solo eso. Estaba rodeada de 80 personas de distintos países. Todos representando a su país, queriendo solucionar un desafío mundial. Y con eso, se convirtió mi familia por tres meses. La verdad fue hermoso. Pero, ¿qué pasó cuando volví? Cuando volví, me di cuenta que algo había cambiado en mí. Tuve que reestructurar todo. E incluso cuando salía, encontraba problemas por todas partes. Y no me podía quedar quieta. Tenía que hacer algo al respecto. Y que lo primero que hice fue hablar con mis amigos. Quería empezar a crear equipos para poder solucionar estos problemas. Pero, ¿qué me dijeron? Bueno, Carolina, la vida es estudiar, trabajar y déjale eso a la gente que tiene plata. Tú tienes 23 años. No vas a poder. Yo no me quedé ahí. Y fui. Fui, pensé y dije, ¿a dónde quiero llegar? Nuevamente, ¿a dónde? Y ahí dije, quiero ser conferencista y quiero ser columnista. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que había mucha gente que me escribía, Carolina, ¿cómo llegaste hacia allá? ¿Cómo fuiste la chilena que la becaron para ir a Singularity University? Y yo empecé a escribirles, a aconsejarles, y les encantaba. Entonces dije, bueno, si puedo aconsejar a mi círculo, ¿por qué no llegar a más gente? ¿Por qué no? Y así fue como me convertí en conferencista. Dando charlas motivacionales. ¿Por qué una científica no puede hacerlo? Llegué a colegios y a espacios de colaboración, co-working. E incluso me fui a grandes eventos con mis tres años. Y no tan solo eso. ¿Se acuerdan que les decía que a los 16 yo no sabía qué es lo que ocurría conmigo? Y que fui al psicólogo, al neurólogo. Y que incluso había leído el libro de autoayuda y no había encontrado a nada ni a nadie. Pues ahora yo estaba ahí, en ese lugar. Estoy ahí, en ese lugar, ayudando a estas personas y a estos jóvenes que ya se encuentran en la misma realidad en que yo estaba. Esa persona era yo. Y me siento súper feliz de lo que estoy haciendo. Y también como columnista, escribo hacia afuera, hacia España. Ni siquiera a Chile, porque esto es un problema mundial. En mi vida aprendí cuatro cosas que me gustaría compartirlas con ustedes. El primero es no tener miedo. Siempre que mi mente me dice, para allá no vayas, porque es muy arriesgado. Para allá no vayas, porque es muy difícil. Para allá voy y sé que algo bueno va a salir. Y lo sigo aplicando hasta ahora. El segundo es escuchar pero no imitar. Aprendí a escuchar mucho, muchas experiencias. La gente me podía decir, sí, yo intenté. Sí, yo hice esto, Carolina, no te recomiendo. Lo puedo escuchar, pero todos somos distintos. Somos distintas experiencias. Si esa persona no pudo llegar a donde tú quieres llegar, no significa que tú no puedas llegar. El tercero es creer en ti. Cree en ti y en tus capacidades. Intenta. Intenta dar un paso más. Intenta llegar a hacer cosas distintas y vas a poder creer en ti. Y lo último es la búsqueda. Me di cuenta que quedándome sentada en el computador, jugando videojuegos, quizás nunca llegaría a ser científica. Nunca va a llegar. Pero sí cuando empecé a buscar, a levantarme, a golpear una y otra y otra puerta. Y así fue como todas las puertas se me abrieron. Entonces, la vida es muy corta. Se los quiero decir, es muy, muy, muy corta. Aprovechen al máximo todo su tiempo. Inviertan en su futuro. El tiempo es valioso. Hagan cosas que lo hagan felices. Y vean, si hacen esto hoy en día, qué les va a pasar si continúan haciéndolo. Y lo único que les quiero decir ahora es que después de esta charla y cuando se vayan de acá, es que piensen, terminen un periodo y comiencen otro. Que se arriesguen a esa aventura porque ustedes controlan su futuro, no otro. Si ustedes no se mueven por su futuro, nadie lo va a hacer. Así que les doy inicio a esa gran aventura para que puedan lograr lo imposible. Muchas gracias. Aplausos